Total, unas condiciones muy exigentes, nosotros es la Puyo y el equipo es la primera vez que jugamos en playa, estamos compuestos por jugadores de la dirección antioca masculina, femenina y mixta, la femenina y la masculina fuimos campeones interligas en Ultimate Grama en septiembre en Medellín y los chicos perdieron la final contra el Valle, contra este equipo, contra el que jugamos, entonces es una espinita que algunos de ellos tenían y teníamos en un dedo que fuimos capaces de sacar, es una victoria contundente que yo creo que es lo que demuestra la potencia que somos en Antioquia en Ultimate Prisby y el nivel con el que se tiene que jugar la totalidad del partido, nunca nos relajamos, nunca flaqueamos, tuvimos una situación en la que ellos son capaces de anotarnos un gol en defensa cuando ellos tiraron al pool, pero indiscutiblemente fue contundente la victoria y es un añadido a esa victoria, es mucho mejor ganar 3-7 que ganar, no sé, 3-2 en gol de oro. Objetivo cumplido, lo trabajamos, lo soñamos y lo cumplimos. Historia, creo que es lo que mejor resume lo que está pasando, participar era histórico, ganar, es el doble de histórico. Es una maravilla, o sea, nos gusta tanto el deporte y nos apasiona tanto por eso, ahorita en medio de una discusión que hubo, algunas personas me arcaron que lo que está pasando ahí, les expliqué y dijeron, wow, eso pasa y estamos en una final, en un nivel, vieron que habían llamado, nosotros mismos lo resolvemos en el campo, vi todo con mucha tranquilidad y con mucho respeto. En la defensa, en lograr, como descifrar a qué jugaban ellos, cuáles eran sus fuertes y lograr frenarlo.